El Captiva es el SUV compacto de Chevrolet. Salió al mercado en 2006 y fue remozado en el 2011. USB compactos son para familias una popular opción a los familiares clásicos. El interior del huevo Captiva es mucho más atractivo que el del predecesor. Todos los instrumentos son muy legibles, los botones se operan intuitivamente, no hay que pensar mucho, sentarse, arrancar y todo funciona maravillosamente. No obstante, los materiales empleados son sencillos. El Captiva es un auto estadounidense, es decir, con mucho plástico. Se ve en parte mejor que en el modelo anterior, pero sigue siendo un auto norteamericano. Igualmente, los asientos delanteros vienen con calefacción. Probamos la versión diésel de 2,2 litros con caja automática de seis marchas. Potencia 135 kilovatios. Par motor máximo 400 newtons metro. Tanto al diésel como al de gasolina no le vendría mal un poco más de par motor. 135 kilovatios no parecen poco en un principio, pero la caja de cambios automática reduce algo la fuerza. Es un motor para viajar en un modo de crucero. Cuando se aprieta el acelerador, el motor hace más ruido, pero la fuerza no aumenta. Mi consejo, si se compra este auto, es para andar cómodamente. En ese caso es estupendo. El Captiva tiene un diseño de fuertes líneas. Su parte delantera se ve vigorosa. La protección de los bajos adelante y atrás está solo sugerida. Una cámara facilita la marcha atrás. La funcionalidad del navegador deja que desear. El Captiva se ofrece con o sin navegador. Lo que llama la atención es que cuando se prende el navegador siempre hay que introducir el país, a pesar de que haga tiempo que se está en el mismo lugar y se quiera ir a lo de la tía a la vuelta de la esquina. Es algo exagera. ¿Cuál es la conclusión final respecto al Captiva? La carrocería me gusta. La suspensión es algo blanda, pero el Captiva no es un auto deportivo ni lo quiere ser. Es más bien un SUV familiar. Se ve en que tiene lugar para hasta ocho personas. Del motor no se puede esperar demasiado. Ocho personas pesan bastante. Por ello, es mejor no andar muy rápido y disfrutar del paisaje. Para ello, el Captiva es maravilloso. En Alemania, la versión básica del Captiva cuesta 25.700 euros.